Corte 44 4 de la tarde en punto de este miércoles 31 de enero del año 2018, sean bienvenidos a este Corte 44 para informarles que con el inicio de transmisiones de Canal 44 en Zapotlán del Grande, los estudiantes y académicos del Centro Universitario del Sur ya están preparados para comenzar la realización de sus propios contenidos. Para muestra, el producto audiovisual titulado Estradivarius, que estará dirigido al público en general con un enfoque temático en género, salud, usos y costumbres de la región. El Centro Universitario del Sur, en Zapotlán del Grande, tiene una población estudiantil de más de 8 mil universitarios, cuenta con 8 programas de posgrados y 18 licenciaturas, entre ellas la de periodismo, cuyos estudiantes estarán de fiesta con la llegada de esta nueva sede de Canal 44. Y en más información, temas como inseguridad, salud y movilidad siguen como los grandes rezagos en Jalisco, según el punto de vista de los legisladores del PAN en el Congreso local, quienes piden que el informe de este jueves de Aristóteles Sandoval no esté lleno de verdades a medias y que el gobernador hable con franqueza. Miguel Morrá señaló que otro talón de Aquiles fue el combate a la corrupción, ya que en la Secretaría de Salud hay observaciones de 4 mil millones de pesos que siguen impunes y nunca se actuó contra los corruptos de este y tampoco del anterior sexenio. Escuchamos. El espacio, de acuerdo a la realidad que están sintiendo los calicienses, modificaron donde se va a realizar este informe, yo creo que en un espacio donde puede ser mucho más controlable porque realmente molestia por parte de los calicienses con lo que está pasando en el Estado en materia de seguridad, transporte, corrupción, impunidad, los servicios deficientes de salud. Y invitamos al gobernador a que realmente hablemos con transparencia. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el gobernador en su cierre, que todos podamos cerrar filas para que mejoren las condiciones de nuestro Estado y que no hablemos de un transfalismo y de verdades a medias. Hasta aquí la información en este Corte 44. Nosotros lo invitamos a que continúe aquí en la señal del 44.2. Corte 44.2.